Bueno miren, para que vean la estructura interna de este televisor de 55 pulgadas de modelo un poco atrasado es de LEDs, es un LCD iluminado por LEDs ahí está miren, le voy a poner la fuente esa es la fuente algunos componentes de la fuente solamente principalmente el número miren para que vean que el número lleva como que fuente lleva, ahí está esa es la fuente de este televisor de 55 pulgadas aquí está el conector para los LEDs vean ahí está ese es el conector para los LEDs por ahí vamos a ver el capacitor que lleva miren es de 22 a 350 aquí hay otro capacitor miren de 22 a 350 lleva 2 y vean ahí está el conmutador el conmutador de las fuentes de 13 N60 M2 ahí está miren y este es un diodo y vean esos capacitores son de 820 a 25 volts ahí está son igual los dos y aquí está el conector para alimentar la mainmer ahí están los voltajes de ese conector de ese conector bueno pues ahí está esa es la fuente de este televisor ahora vamos a ver la tarjeta main y pues ahí está la tarjeta main miren vean como es no le pude ver el número impreso en la tarjeta pero aquí tiene las etiquetas estas miren yo digo con eso es suficiente ahí está bueno pues vamos a enfocar algunos componentes ahí está ahí está ahí está no le pude ver la tarjeta main bueno pues ahí está ahí está el conector del LVTS miren yo voy a hacer la TECOM bueno pues ahí está esa es la tarjeta main ahora vamos a ver la TECOM y la TECOM está por aquí miren ese es el tipo de TECOM que lleva vamos a ver la TECOM vamos a ver si tiene número por ahí ahí está miren ese es el número de este TECOM bueno vamos a ver aquí el conector miren ahí está el conector ahí está el posible miren vamos a ir hacia el lado izquierdo de la TECOM ahí está bueno pues ahí está vamos a ir hacia el lado izquierdo ahora hacia el lado izquierdo ahí está ahí está pues ese es la TECOM y ese es el número del panel miren de 55 pulgadas ahora pondré el modelo y pues ahí está la la tarjeta de WIFI miren vale la pena este televisor pero que creen no puedo conseguir la main y si la consiguiera pues fallaría pronto porque estos televisores ya tienen bastante tiempo ya no es muy confiable me ha tocado que han fallado mucho estas main ya pero voy a seguir buscando uno una main de estas si algún colega tiene por ahí me puede vender una ahí vamos a a tomarlo en cuenta y pues ahí está el modelo y la marca miren y la versión también ya ven el tiempo que tiene este televisor bueno pues ahí les dejo para que conozcan la estructura interna de este televisor que tengan buen día entonces ¡Gracias!